hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes les traemos un nuevo vídeo de esta semana en esta ocasión trata de una bonita mormodes maculata variedad unicolor una orquídea muy 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 bonita con un color amarillo muy intenso y un aroma muy exquisito que se pueden estar aquí con nosotros lo apreciaría muy fácilmente espero les agrada este vídeo ya saben si no están suscritos a nuestro canal denle clic aquí abajo en el recuadro rojo para que estén al pendiente de todos nuestros vídeos que que le estamos compartiendo semana con semana regálenos un like y si pueden compartan el vídeo para que más personas lo conozcan y bueno amigos este esta orquídea es una orquídea mexicana que podemos encontrar en varios estados de la república principalmente en veracruz puebla oaxaca etcétera y esta orquídea su hábitat natural este es en bosques primarios nosotros aquí la tenemos en ahora sí que nuestro vivero estamos en el estado de michoacán como varios ya saben más o menos a 1700 1800 metros sobre el nivel del mar y bueno como les mencionaba esta orquídea se establece en climas semi cálidos o templados húmedos y cabe destacar que esta especie es una especie saprolignófila es decir que crece en ramas muertas en árboles muertos o en un lugar donde hay mucha materia orgánica me gusta mucho la materia orgánica por lo cual nosotros la tenemos establecida en un sustrato mediano de un más o menos punto 5 a 2 centímetros en mezcla de corteza tepojal y tizontle para que la la orquídea tenga humedad disponible todo el tiempo eso sí sin llegar a encharcarse porque pueden llegar a pudrirse por bacterias son muy susceptibles a ello y bueno les vamos a comentar otro poco de la fenología de esta orquídea bueno está esta planta que tiene un periodo de crecimiento activo durante la temporada de lluvias que sería más o menos de mayo a noviembre al igual que otras orquídeas y la floración se presenta entre mayo y octubre y el racimo emerge del pseudovulvo nuevo que aún está en crecimiento como podemos ver en esta planta emerge de la base del pseudovulvo son inflorescencias muy 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 vistosas que pueden tener de 10 hasta 20 flores y algo importante también es que en invierno esta planta este tira todas sus hojas y se vuelve a reanudar el crecimiento de nuevo en primavera algo muy importante sobre ellas bueno en general mormodes, cloveces, catacetum, cignoches es que una vez que tiran sus hojas se le debe suspender completamente los riegos debido a que ellas detienen su crecimiento completamente si uno les echa agua o las llega a mojar un poco se pudren muy fácilmente así es que es un algo que se debe respetar en su totalidad para para tener bonitos ejemplares y siguen creciendo año con año y bueno también algo que tenemos que destacar es que esta orquídea bueno esta variedad que es unicolor se destaca de la otra variedad maculata porque esta es completamente amarilla y la mormodes maculata variedad maculata llega a tener algunos puntos rojizos o algunos colores naranjas y rojos pero esta es completamente amarilla pero así en todas las características de los pseudobulbos las hojas el tipo de flor todo eso es muy similar a la otra variedad solo cambiaría el color y bueno les vamos a mencionar un poquito de la flor y ahí no sé si pueden observar que la velo de la flor es tiene tres segmentos y eso es algo muy característico también de la de las flores al igual que la columna está ligeramente dirigida hacia la velo como pueden ver está como de ladito y eso hace también que la polinización sea un poquito más fácil se alcanzan a percibir como está ligeramente torcida en este caso hacia mi izquierda aquí podemos ver en esta otra inflorescencia miren como se ve ligeramente torcido la columna respecto a la velo y bueno ahí también pueden observar que las flores están semi cerradas y una vez que expulsan los políneos estas flores empiezan a abrir un poquito más esto igual es para que se facilite un poquito la polinización de estas plantas que naturalmente son polinizadas por abejas bueno abejorros del género euglossine aquí le vamos a dejar una foto para que puedan observar el tipo de abejorros que polinizan este tipo de orquídeas y bien les vamos a mostrar como es que expulsan los políneos abrele también aquí la velo no sé si se alcanza a observar pero muy fácilmente los expulsan vamos con esta segunda para que lo puedan percibir creo que este si quedó mejor muy fácilmente una vez que el abejorro entra hace que el abeelo descienda y eso hace que se expulsen los políneos muy fácilmente y se le peguen al abejorro y a este se encargará de ir a polinizar alguna otra flor y bueno en cuanto a los cuidados como les decía mi compañero en invierno tenemos que dejar esta planta completamente sin regar es decir nada de humedad dejarla en reposo y de hecho la planta se ve sin hojas y con los eudogubos ya maduros y una vez que inicia la primavera los brotes nuevos empiezan a crecer y ya cuando tienen más o menos de 5 a 10 centímetros ya se puede reanudar el riego al igual como les comentamos son orquídeas que les gusta mucho la fertilización crecer en materia orgánica por lo cual si es es recomendable fertilización semanal o por mucho quincenal de preferencia con fertilizantes orgánicos para que responda muy bien y crezcan perfectamente los bulbos igual bueno nosotros fertilizamos con triple 20 con los mocote y con ácidos humicos de vez en cuando también fertilizantes foliares son orquídeas que les gusta mucho la luz como pueden aquí observar si reciben bastante luz y las tenemos bajo la malla como les comenté al 50% y esta temporada de lluvias pues las dejamos que se ríen con con esa agua bueno pues creo que es algo de información que les tenemos sobre ellas espero haya sido de su agrado y sea entendible para todos ya saben que si tienen alguna duda déjenla aquí en los comentarios y se las hacemos si les gustó este video regálenos un like y ya saben compártanlo y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias por ver nuestro video y estén pendientes del próximo hasta la próxima ¡Gracias!